Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Crash Team Racing. Vamos a seguir con las carreras de la reliquia, vamos a darle cañita, vamos a ver si avanzamos, si terminamos y si dejamos ya el juego al 100%. Carrera por la reliquia, estamos en la zona de Parque Glacier y vamos a ver que tal se nos da. Ya tenemos, como subí en el vídeo anterior, ya tenemos todos los desafíos, ¿vale? Es diferente cada mundo, un desafío, un grupo de desafíos. Y en estos vídeos vamos a hacer igual cada grupo o cada mundo, ¿vale? Una carrera de reliquia. Vale, paso por la parque Glacier, vamos a ver que tal se da. Vale, empezamos, fatal. ¿Verdad que estamos, fatal? No, lo siguiente. Vale, perfecto. ¿Y a la derecha puede caer algo? O es que usa mía, no lo sé, eh. Uff, eso va a estar muy arriesgado. El salto va a estar muy, muy, muy arriesgado. ¿Me he velocidad suficiente? Claro que no. Ahí hay un 3, perfecto. Vale. Perfecto. No, demasiado poco. Demasiado poco salta eso. Salta muy, muy poco. Vamos ahí, corriendo. A ver cómo lo hacemos, eh. Porque eso está realmente difícil y realmente arriesgado eso. Ahí, ahí hay un 1. Vale, vamos a coger ese 3. Pero lo ideal sería que a una velocidad pudiéramos saltar eso. No hemos podido coger ese, que coger el 3S como sea. La próxima vez. No. Hay que coger algo como sea, compadre. Vale. Vale. Vale, perfecto. No, no nos va a dar tiempo, quizás, eh. No nos va a dar tiempo, quizás. Demasiado... Demasiados fallos, creo yo. No nos va a dar tiempo. ¡Sit! Había que atregarlo, tío. No, no vamos a poder ni de coña. No vamos a poder ni de flight. Vale. 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 Lo hemos hecho bastante bien, eh. Bueno, también nos ha quedado por coger pocas cajas. Pero esos dos, qué coraje me ha dado el último salto, tío. Ese último salto lo podríamos haber cogido porque íbamos con velocidad. No sé si es que deberíamos de haber hecho un super acelerón o algo así. Pero bueno, primera carrera de reliquia conseguida. Vamos a ir a por la segunda. Parece que nos ha costado mucho trabajo. Vale. Ahí está la primera reliquia. Vámonos a la segunda. Vale. Llamas abrazadoras. Perfecto. Venga. Aquí tenemos la siguiente. Ya se va a ir marcando con un aspa todos los niveles, ¿vale? Porque ya hemos conseguido el 100%. O sea, lo único que nos queda son las carreras de reliquia. Entonces cuando consigamos las carreras de reliquia es cuando ya tendremos el 100% del juego, ¿vale? Ya luego está en vosotros si queréis pasar difícil. Yo quizás lo intente. No estoy seguro, pero lo mismo lo intento en difícil. Vale, arena de tini. Puede estar complicada, ¿eh? Vale. Vale. Para allá abajo hay... Hay que coger... Vale, si me lo tengo dejado ahí. Demasiada caña, demasiada velocidad. Pensad que si cogemos las cajas en los segundos da igual que nos lo quiten en la primera vuelta que es la octava, ¿vale? Se derrape... Fatal. Ahora ya había un 2. Aquí había otro 2 y un 1. Vale, todo un 1 menos el de la izquierda que es un 2. Hay que estar pendiente, hay que acordarse. Vale, ese es un 3 que si vengo con un nitro lo podemos coger. Vale, todos van a estar en la misma vuelta. Vale, un 3 en el medio. Perfecto. Ahí se une a que cogerlo. Es igual, ¿vale? Sigue viendo ahí un 1 todavía por coger. Ahí está ahí. Ahí abajo hay otro. Creo que es un 3. Vale, perfecto. Ahí hay un 2. Ahí nos hemos dejado unos valiosos segundos. Shit, esto es un 1. Hay que cogerlo después. Vale, ahí hay algo. Se coge. Aquí están los 2 que vimos antes. Perfecto. Aquí nos hemos dejado unos valiosos segundos. Ahí nos hemos metido como sea. Perfecto. No sé cómo vamos de tiempo. En verdad no lo estamos haciendo la última vuelta. No nos estamos haciendo perfecto. Nos estamos obcecando con los nitros. Ahí había algo. Pero bueno, yo creo que con los nitros también podemos hacerlo bastante bien. No estamos cogiendo ahora en la última vuelta nada. Pero bueno, tampoco... Tampoco creo que nos vaya a hacer falta. Aquí sí. Aquí cogemos este, vale. Este también. Que se ve claramente. Perfecto. ¿Cómo vamos de tiempo? Yo creo que bien, eh. No estoy seguro, pero creo que bien. Perfectísimo. 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 Podríamos haberlo hecho un poquito mejor. Pero bueno. Ahí lo tenemos. 80 medallas de oro. Monedas de oro, perdón. Ya tenemos la segunda reliquia. No está pareciendo muy difícil estos dos niveles, eh. La playa, sin embargo, a algún que otro nivel. Quizás sería la primera vez que hacíamos algún tipo de carga de reliquia. Pero estos dos no nos han parecido tampoco tan difíciles. Será que era también la tercera vuelta cada uno de los niveles. Los niveles entonces los manejamos bastante sobrados, eh. Perfecto. Enhorabuena desbloqueado. No, no, pena. Tira. Siguiente. Carola por reliquia. El turbo con acceso a acelerar más encadenado. Hace tres turbo mientras usa el super derrape. Observa el indicador de turbo para acelerar en el momento. Perfecto. Bueno, lo de siempre. Vale, vámonos a las mina dragón. Marque glaciar. A ver qué nos esperan por aquí. Vale, ahí el de fuera dos segundos. Hay que tener cuidado. Vale, ahí hay bielto hay. Aquí hay uno y ahí hay dos. Vale, hay que mentalizarse. ¿Dónde están los segundos, vale? ¿Podemos hacer una cosa? Igual que conseguimos. Igual que conseguimos. Igual que conseguimos creo que fue una... Ahí había un salto. Ahí había un salto. Creo que recogiendo más del 50% de las cajas. Vamos bien de tiempo, realmente. Vale, el de fuera dos. Y aquí. ¿Va a coger este? No, no lo cogemos. Qué bien, qué grande. Maravilloso. Ya sé que tardábamos de tiempo, eh. Vale, perfecto. Por ahora bastante bien. No sé si vamos a poder conseguirlo, porque ahí nos hemos trabado un poquito antes. Perfecto. Perfecto. Quizás sí, eh. No lo sé. No lo sé. Hemos cogido casi todas. Yo creo que no deberíamos de tener problemas en... Vale, perfecto. Vale, perfecto. Otra conseguida. No entramos ni en el tiempo. Pero no importa. No importa entrar en el tiempo. Lo importante es terminar todas las... Las carreras de reliquias. sin más. Se terminan y listo. Bueno, ya nos queda la última del parque glaciar y nos quedarían dos mundos más creo de carrera de reliquia. Ya digo, quizás nos están saliendo bastante bien. Quizás nos está saliendo bastante bien porque ya es la tercera vuelta que estamos dando, entonces al ser la tercera vuelta es normal que nos sepamos un poco mejor cada uno de los mapas y cuanto más intentos hagamos mejor nos conoceremos los mapas así que el truco de estos el truco de estos niveles siempre es repetir, 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 repetir. No hay más historia. Repetir hasta la saciedad. Vamos a ver qué tal se nos da este, el último. Los otros te han salido perfectos a la primera. Vamos a ver este. Ahí hay un saltito. Vale, hay varios saltos. Ahí hay un 3 creo recordar. Ahí hay otro 2. Vale, este, este. Ahí nos hemos dejado algo. Vaya cheat. Vamos a pedir el barco de arroz. Vale, tranquilo. Estamos quedados ahí, en ese sitio. Vale, por ahora yo creo que vamos bastante bien. Oh shit. Vale, así que cogerlo como sea, eh. Así que cogerlo como sea. Vale, por aquí un segundo. Por aquí otro segundo. Puta madre, tío. Vamos a coger por aquí. Oh, qué mal, tío. La hemos cagado muchísimo. La hemos liado y cagado. No llegamos, eh. No, no, no. Uf. Vamos a llegar. No recordaba, ¿veis? Por ejemplo, este nivel no lo recordaba tan, tan bien. Como otros niveles. Y la hemos cagado un poquito más veces, está claro. También es verdad que es un nivel que hay que ir con bastantes derrapes, eh. Porque, porque si veis algunas cajas no podemos llegar normal de manera normal. Entonces sí es necesario tener chun derrape con anterioridad. Si no, es imposible. Imposible llegar a esas cajas tan, tan altas. En una carrera normal, como tal. Hay que, hay que ir con el nitro puesto. Vale, pues ya, este completado. Perfecto. Pues ha desbloqueado una nueva pegatina pirámide. Ha desbloqueado una nueva pegatina símbolo maya. Ha desbloqueado una nueva pegatina casco de papu-papu. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias a todos. Espero que os esté gustando, sirviendo y ayudando esta, digamos, guía, barra tutorial, barra cómo hacerlo, barra gameplay. Ya que no intento enseñaros realmente cómo hacerlo. Os muestro cómo lo hago yo por si os ayuda a vosotros. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en los próximos vídeos. Y ya sabéis, dadle a like, compartid y suscribiros. Adiós. 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 Adiós.